Buenas, voy a explicar must en negativa y have not en negativa, porque en inglés estas dos cosas son muy diferentes. Primer para formarlas. I must not go. No debo ir. Es prohibido ir. Y I don't have to go. No tengo que ir. En inglés la diferencia es muy clara. Must not es una prohibición. Don't have to es para algo que no es necesario. Lo puedes hacer si quieres, pero no es obligatorio. Es voluntario. No es necesario. Entonces, I must not go, prohibido ir. I don't have to go, no es necesario que vaya. ¿Ok? Son muy diferentes estos dos. Ahora, si acordáis, must solo es en presente y futuro. Must not, no se puede usar, o must no se puede usar en el pasado. Entonces, en el pasado, I must, I had to, yo tuve que. Pero, aquí en este caso, en negativa, I mustn't en el negativo, no se puede hacer. Y, don't have to, didn't have to, no tuve que, I didn't have to, no significa must not in the past. Para hacer eso, se utiliza could, couldn't, no pude, no podía. ¿Ok? Entonces, I must go, tengo que ir. I mustn't go, prohibido ir. I, yo tuve que ir, I had to go. Y, I couldn't go, no pude ir. Era prohibido ir. Me prohibieron ir. Bueno, espero que eso os ha aclarado unas cosas. Si no, pon preguntas y yo contesto si puedo. Si os ha gustado el video, rating, por favor. Venga, chao.